En poco tiempo, los Illuminati abrieron diversas logias en Alemania, Austria, Suiza, Hungría, Francia e Italia. Al cabo de dos años entre sus miembros había una veintena de estudiantes universitarios, todos los demás pertenecían a la nobleza y la política o ejercían profesiones liberales como la medicina, la abogacía o la justicia. Incluso el muy famoso escritor Wolfgang Goethe se dejó seducir por los postulados de esa orden. ¿Cuáles eran estos? Según se revelaba a los nuevos miembros, se trataba de la sustitución del viejo orden reinante en el mundo por otro nuevo en el que los Illuminati actuarían como mando supremo para conducir a la humanidad hacia una era nunca antes vista de paz y prosperidad racional. Eso equivalía a un gobierno mundial en el que cada hombre contara lo mismo que los demás, sin distinción de nacionalidad, oficio, credo o raza. Todos, excepto los propios Illuminados, encargados de regirlo. El propio Weishaupt escribió, ¿Cuál es en resumen nuestra finalidad? La felicidad de la humanidad, cuando vemos como los mezquinos que son poderosos, luchan contra los buenos que son débiles, cuando pensamos lo inútil que resulta combatir en solitario contra la fuerte corriente del vicio acude a nosotros la más elemental de las ideas. Debemos trabajar y luchar todos juntos, estrechamente unidos, para que de este modo la fuerza esté del lado de los buenos. Pues una vez unidos, ya nunca volverán a ser débiles. Dicho así, sus intenciones resultaban incluso loables. Sin embargo, los objetivos finales solo eran conocidos por Weishaupt y sus más inmediatos lugartenientes. Nesta Webster, autora de Revolución Mundial, el complot contra la civilización y profunda conocedora del tema, describe así las seis metas a largo plazo de los Illuminati. 1. Aniquilación de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. 2. Abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades. 3. Supresión de los derechos de herencia en todos los casos. 4. Destrucción del concepto de patriotismo y sustitución por un gobierno mundial. 5. Desprestigio y eliminación del concepto de familia clásica. 6. Prohibición de cualquier tipo de religión tradicional. Según el razonamiento de Weishaupt, no había grandes problemas para conducir a los países de oriente hacia esa unificación mundial, debido a la posibilidad de manipular las profundas conexiones de su cultura con el misticismo, el ritualismo y el eclecticismo. 6. Sin embargo, el pensamiento de Occidente era mucho más individualista, nacionalista y aventurero y además llevaba mucho tiempo dominado por el cristianismo. 7. En especial, por la iglesia católica, cuya obsesión por cortar de raíz cualquier mínima desviación del dogma convertía cualquier heterodoxia espiritual en una empresa arriesgada. 8. Pero también por el movimiento protestante en ciernes que en esencia, suponía una especie de catolicismo sin papa. 9. En consecuencia, su primer objetivo debía orientarse contra la cultura occidental, y dado que tanto él como sus seguidores vivían en Occidente, el secreto era un arma imprescindible. Weishaupt decía que se trata de infiltrar a nuestros iniciados en la administración del Estado bajo la cobertura del secreto, al objeto de que llegue el día en que aunque las apariencias sean las mismas, las cosas sean diferentes. 10. Solo de esta manera podría establecer un régimen de dominación universal, una forma de gobierno que se extienda por todo el planeta. Para ello es preciso reunir una legión de hombres infatigables en torno a las potencias de la Tierra, para que extiendan por todas partes su labor siguiendo el plan de la Orden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!